Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Presidentes, donde hablamos con ex, actuales y futuros presidentes. Por ahora estamos dedicados al fútbol, más adelante seguro vendrán de otros rubros. Y hoy nos visita Sebastián Ordóñez, presidente de Platense. Bienvenido Sebastián. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, hace ya un tiempo que están en Primera, yo tengo 32 años, en los 90 hasta era uno de los equipos de Primera Platense, pero pasó muchos años en la B y a la vez logró dos ascensos en poco tiempo, 2018 y 2021. ¿Cómo se logró eso? ¿Dónde está ese clic para hoy estar otra vez en Primera? Bueno, nada, quizás contar un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos, eso es importante para que la... la gente entienda esta transformación institucional y deportiva del club. Como vos bien decís, Platense tiene una historia muy rica en Primera, creo que estamos ubicados en el ranking 15 o 16 de cantidad de partidos en Primera división del fútbol argentino. Descendimos en el año 2000, a Primera Nacional B, después descendimos a Primera B, el club entró en una debacle social, deportiva e institucional, en la cual obviamente nosotros, hinchas, socios, amigos de una tribuna, de barrio, gente joven, contemporánea, con cada uno con su proyecto personal, proyecto de vida, decidimos formar una agrupación y presentarnos a ver de qué manera podíamos ayudar en el destino del club, en el cual se logró la presentación de la lista y, bueno, ganamos la elección en diciembre del 2017 con Fernando Buena a la cabeza y, bueno, un grupo de jóvenes amigos directivos que conformamos esa comisión directiva, lo que nos lleva a un ascenso en el año 2018, 2 de mayo del 2018, en Cancha Lanús, que el primer objetivo en ese momento fue salir de la Primera B, que consideramos que era una categoría en la cual no podíamos estar por historia, por economía, por un montón de temas, era urgente, lo primero que nos propusimos era salir de la categoría y ordenar un poquito las finanzas del club, que es lo que quizás son los dos termómetros que... ¿Cómo lo habías encontrado en ese sentido? Mal, 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 mal con deudas, con inhibiciones, con embargos, una situación mala, por eso, Platense, hablo de esta caída institucional en general, ¿no? Tomamos ejes de ataque inmediato, me acuerdo que en ese momento el técnico era Omar Labruna, atacamos el fútbol y atacamos la economía, ¿no? Con el objetivo principal de volver a estar en una nacional B, ¿no? No pensábamos ya sea la primera porque el club no estaba preparado para una primera edición. Se nos da el ascenso, mantuvimos Nacional B y bueno, después viene la pandemia y viene un Alex, perdón, empezamos a ordenar un poco, socialmente, deportivamente, a nivel de infraestructura, obviamente con pocos recursos porque el fútbol en una edición de ascenso no te genera ingresos como te genera en primeras, ¿no? Pero bueno, con poco, con ayuda, con sponsor, empezamos a ordenar un poquito, edición inferiores, juveniles, infraestructura, social, el club tiene más de 16 actividades sociales, bueno, básquet. Empezamos a ordenar un poquito todo para estabilizarnos en nacional B. ¿Es necesario que los dirigentes pongan plata de su bolsillo para acomodarse? Sí, en un momento sí, en un momento sí. ¿Y eso se recupera o...? Sí, la mayoría se ha recuperado, alguna no, pero es innegable que yo te diga que no porque venía de una situación difícil. Sí, o sea, hoy Platense está estabilizado. Hoy está estabilizado. O sea, entran 10, salen 8, o sea, o 10 estás empatado. El club es deficitario, el club es deficitario. Hoy creo que la mayoría de los clubes son deficitarios. Lo que se hace es una proyección de ingresos para poder cubrir ese déficit, ¿no? Por eso te digo que Platense funciona. Sí. Funciona, obviamente, apuntamos a bajar ese déficit, a subir ingresos y bajar ingresos, ¿no? Como cualquier economía empresarial. A diferencia que en los clubes tenés ingresos extraordinarios, que están pactados básica y exclusivamente en la venta de jugadores, y con eso podés proyectar para adelante, ¿no? Más o menos un poquito la economía general del club. Y obviamente que está estabilizado, está con sus cuentas al día, está con sus salarios al día, cumpliendo obligaciones. El plantel está al día. Sí, está al día. Bueno, no son tantos los clubes de fútbol argentino que me parece que pueden decir eso. Mirá, yo tengo contacto con muchos directivos de clubes, y la verdad que todos creo que hoy vamos en el mismo camino. Después puntualmente, no, no, te puedo decir quién sí, quién no, pero bueno, hacemos el esfuerzo necesario para que esté el día del plantel, está en el día de los empleados, está en el día de los profes de inferiores. Podemos correr 10 días para adelante, 10 días para atrás, porque bueno, lleva también a cómo recibo los pagos, ¿no? La situación, esto es una cadena, si a mí no me pagan, yo me cuesta pagar. Porque es cortito el límite, ¿no? No tenés previsionado mucho dinero que voy a dar, salgo a pagar y espero cobrar. Sí, y aparte da la sensación de que cada vez cuesta más conseguir un sponsor. Hemos visto incluso a Boca y a River con la camiseta vacía. Bueno, hoy nosotros tenemos muchos sponsors que nos acompañan, pero por afinidad ya, ¿no? Afinidad, gente del barrio, gente que colabora, gente que creyó en este proyecto, porque obviamente es un proyecto que se inició en 2017, que continuó Pablo en 2020, en 2019, perdón, creo que asume Pablo, que nos lleva a la primera división, ¿sí? Cuando asumimos en 2019 el proyecto, o sea, era volver a primera, volver a primera, volver a primera, que encontramos que empezamos a estabilizar el club. Empezamos a volver a Platense a los medios, a hablar bien de Platense, a que los jugadores quieran venir a jugar a Platense, todo eso se había perdido, ¿no? Y bueno, surge la pandemia, la pandemia la verdad que la llevamos muy bien desde todos los aspectos, de lo social, de acompañar al socio, al hincha, al barrio, desde comedores, desde acompañar al equipo, de empezar a volver a entrenar, de volver a competir, desde que el plantel vuelva, de acuerdo al día de hoy, envolvíamos 30 jugadores del plantel, a entrenar a uno por cada punta, al jugador entrenando en los balcones de su casa, en los garages, aceptando también condiciones de pago que el club les podía ofrecer. Claro, porque lamentablemente el club se le paró, a todos los clubes se le paró los ingresos, fue algo extraordinario que nos dañó, pero también tuvimos del otro lado, entendían situación, ¿no? Entendían situación, che, pueden cobrar una parte, otra parte la vamos a cobrar, pero bueno, el club creo que hasta salió fortalecida la pandemia, nosotros siempre decimos que la pandemia, a Platén se lo fortaleció en un montón de aspectos. Tuvimos, jugamos un reducido dentro de pandemia y bueno, llegamos a la final con Estudiantes Río Cuarto, en la cual ascendimos del 31 de enero del 2021 a la primera división, en la cancha de Inglés. Por eso fue, estamos hablando en tres años, dos ascensos, algo muy poco habitual. Sí, muy poco habitual y muy, 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 a ver, no, muy hecho a capa y espada, decímonos eso, ¿no? A corazón. ¿Es difícil luchar en el ascenso? Porque hay equipos que capaz los van con una provincia, hay equipos que capaz tienen un padrino. Sí, sí, esto es difícil, es difícil el ascenso, es difícil la primera. Somos convencidos que a base de fuerza, a base de unidad, a base de trabajo, a base de gestión, se logran un montón de objetivos, ¿no? Y a nosotros, como club, como grupo de trabajo, como yo presidente actual, como Pablo, como Fernando, como el que vendrá, como todos los muchachos que trabajan en el día de día, que básicamente somos siempre los mismos, se van incorporando jóvenes, laburamos por el club, acá nadie nos puede decir que nosotros, después podemos errar, podemos fallar, podemos traer un jugador que no encaje en el sistema, podemos traer un técnico que quizás uno lo trae con la mejor idea de que funciona y no funciona, pero siempre pensando lo mejor para el club. Sí. Y de hecho los resultados se ven, ¿no? Porque logramos un ascenso de una Primera B, un Nacional B, logramos un ascenso de una Primera División y el año pasado jugamos a una final. Ahora voy a ir ahí, pero antes de meternos también en cuestiones más políticas, porque hasta hace unos días se estaba debatiendo que se jugó el Clásico con Tigre, ¿es el Clásico de Platense-Tigre? ¿Es otro equipo? Es un Clásico nuevo, diría yo, porque bueno, estuvimos mucho tiempo sin jugar con Tigre, nosotros no nos cruzamos, en Primera no nos cruzamos muy poco, a mí generacionalmente y por vivencias de tribuna y de cancha, mi Clásico es Argentinos Unidos. Argentinos. Hay gente que dice que es Tigre, y hay otra gente también, mi papá, por ejemplo, en Paz Descanse, el Clásico de la Chacarita. Ah, Chacarita. Exacto. ¿También hay un poco de pica con Vélez? Sí, pero es un Clásico más contemporáneo, porque jugábamos mucho y nos enfrentábamos, porque quizás por una rivalidad barrial, pero si vos me contás a mí, Sebastián Ordóñez, mi Clásico es Argentinos Unidos. ¿Y entre Tigre y Platense, quién es más grande? Platense. ¿Es el más grande del norte para vos? Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Volviendo ya a lo que tiene que ver con él, con el fútbol. Y vivo en Tigre. Ah. Vivo en Tigre. ¿Te reconoce la gente a veces en la calle? No, 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 porque vivo en un barrio, pero bueno, saben que vivo presidente platense, voy a comprar a Pacheco y hablo con gente de Tigre, nada, pero bueno, yo defiendo mi club y creo que para mí es el más grande del mundo. Pero bueno, nada. Y volviendo a lo que se hace, nos viene en la actualidad, un comienzo difícil, porque se viene independiente, Boca, talleres en Córdoba, Atlético, Tucumán en Tucumán, un fixture complicado. Sí, tuvimos tres partidos de visitantes al interior y dos grandes de local, ¿no? Sí. La verdad que sí, complicado. Pero bueno, lo vamos a afrontar, como lo afrontamos siempre. Hay un buen grupo, hay un buen cuerpo técnico, hay laburo, hay fútbol. Sí. Quizás el antecedente más concreto y más real fue lo que nos pasó el año pasado con nosotros. ¿Es difícil sostener un técnico cuando tiene cuatro o cinco partidos que no se le da? Porque yo veo este comienzo y digo, capaz que le cuesta, pero después se empieza a acomodar. ¿Y cómo se sostiene un cuerpo técnico si capaz tiene cinco partidos sin ganar, perdiendo? Mirá, a ver, yo creo en los proyectos. Yo y Platense creen los proyectos y cuando se contrata un técnico vamos por un proyecto. Los resultados, obviamente, en el fútbol, la frase, los resultados mandan, no mandan, pero marcan. Marcan hacia dónde va y cómo está todo el contexto. Es muy importante qué pasa afuera de los resultados. Nosotros el año pasado tuvimos dos momentos claves de pérdida de partidos, de momentos en los que el equipo no encontraba resultado, pero veíamos cómo trabajaba, cómo funcionaba, qué día a día tenía, cómo se sentía el cuerpo técnico también si estaba... Eso se refería a Parermo. Claro. Si estuvo a punto de irse. Sí, perdimos con Central 4-1 Rosario y después perdimos 3-2 con Central Córdoba en Santiago del Este. Una creo que fue en mayo y la otra fue en septiembre. La de septiembre fue más dura porque nos quedaban pocos partidos para terminar el torneo, ¿no? Y estábamos antepenúltimo en descenso. Pero bueno, nada, en ese momento hay que ser frío. Yo creo que es lo más importante, más en la posición que estoy hoy, aprender a pensar, aprender a frenar, aprender a decidir y también escuchar, ¿no? Escuchar a tu padre, escuchar al técnico, escuchar a los jugadores. Pero ahí también lidiás con la presión de la gente que te puede pedir, echalo, echalo, echalo. Yo no gestiono el club por las redes. No me parece, no es, no me gusta. Porque tuviste a De Felipe también antes, también. Claro, De Felipe, Omar fue el último técnico en la gestión de Pablo. Sí, que lo sostuvieron hasta que terminó el torneo y lo que se sacó el descenso. Exactamente, exacto. Pero nosotros, por lo menos yo creo que todos no gestionamos a través de una red social. No podés gestionar un club en una red social. Gestionamos el club por lo que uno percibe. Pero también en la cancha y presión, yo me refiero en general, la presión de la gente en general. Sí, han llegado, me han puteado, me han, hasta a mí, pero es cancha de fútbol, que no entiende que el juego es este, no puede ser presidente de un club. Te tenés que aislar, tenés que, obviamente, tenés tu seno de gente, tu primera línea, tu vicepresidente, tu mesa chica en la cual vos te apoyás. Tenés que hablar con el técnico también, tenés que hablar con los jugadores, hablar con el capitán. Yo creo en eso, ¿viste? Creo que el club, de hecho, a fin de año no pasó, quizás la viste, nos hicimos una remera que dijimos todos juntos. Y llegamos a una final todos juntos, no llegó ni Martín, no llegó ni Suso, no llegó ni Sebastián Ordóñez, llegamos a una final porque todos juntos, los hinchas, los socios, los chicos inferiores que colaboraban a ir a un partido, a alentar, y eso es plantense, es armar todo juntos. No tiene sentido que le vaya bien al técnico y los directivos están peleados y los jugadores, más en un club como el nuestro, un club en el cual es pequeño, el más grande de los chicos, un club que es social, un club que es familiar, un club que tiene un barrio detrás, que tiene una historia, que tiene una historia dirigencial, que tiene una historia rica, no me entra en la cabeza el que no exista esta comunicación, esta parte de... hay un problema, obviamente que hay momentos que hay problemas y nos puede solucionar, ¿no? Con todo esto que me contás, con el apoyo que tuvieron con Panermo, la banca, tolerar alguna puteada, ¿quedaste un poquito enojado vos o la dirigencia con la forma en la que se dio su salida? No, para nada, es un amigo Martín, hoy es un amigo, estuve en Paraguay la semana pasada visitando el club, lo fui a visitar a Olimpia, tanto él como el cuerpo técnico, la verdad son gente amiga, gente que se brindaron por completo para el club, gente que se acomodaron al club, nosotros nos acomodamos ellos, no existe en mi cabeza, ni aunque te vaya bien aunque te vaya mal, para mí la persona que viene a plantense y quiere hacer las cosas bien, quiere colaborar, quiere ayudar, y después hay una dosis de suerte, una dosis de trabajo, una dosis de gestión, pero no, no, para nada, para nada, y de hecho, a ver, yo sé cuál es su sentimiento de Martín, su sentimiento, su idea, sus ganas, y hoy plantense está dentro de su corazón también, él tiene su corazón en boca, su corazón es estudiante, y plantense es parte de su corazón, ¿no? Y con Grassini sentís que se equivocaron, sirve para aprender, si pudieras volver el tiempo atrás, dirías, capaz que nos apuramos. Ya, a ver, con el diario del lunes te puedo decir, mirá, salió mal, yo creo que equivocarse es parte del ser humano, ¿no? Cuando uno toma decisiones y está dentro de las posibilidades. Se pensó, se pensó otro proyecto, liderado por una persona joven que venía de tener contacto con juveniles, para poder vincular más al juvenil del club, que es... Con la primera. Exactamente, que vemos que por ahí es el futuro del club, ¿no? El crecimiento. Considerando que habíamos tenido una buena temporada, dijimos, bueno, podemos arriesgar a empezar a comenzar un proceso diferente. No funcionó, no estuvo a la altura, no he hecho culpa, no puedo decir que fue bueno, fue malo, no funcionó, no funcionó. Tomamos la determinación en conjunto de no continuar el proyecto. Y a partir de ahí, bueno, hicimos un cambio de, quizás también hasta de sistema y de búsqueda, ¿no? Sí, fueron, entre comillas, quizás a lo seguro con Orsi Gómez. Entonces, no por decirlo como fácil, sino porque están más probados en primera. Son frases de fútbol y son válidas, ¿no? Son válidas. Fuimos a quien quería estar en Platense también, ¿no? Es muy importante también. ¿Cuesta mucho conseguir un entrenador? Porque lo digo que hoy independiente le cuesta conseguir. Te voy a decir, el primer año costó, como costaba conseguir jugadores en primera, nos costaba ir a sentarnos con un jugador y que quiera venir y que entienda lo que era Platense y que el Platense. El segundo año nos costó también menos. Este año ya, con todo el antecedente que tuvimos en el pasado, nos fue mucho más fácil hacer un mercado. Más fácil. Fuimos que quizás jugadores con un poquito más de jerarquía y los pudimos, de alguna manera, seducir, ¿no? Sí. Técnico lo mismo, ¿no? Vos buscás un perfil, buscás una idea, buscás un antecedente, buscás una pertenencia también por el club, un conocimiento. ¿Cómo conocen el plantel? También es importante, la charla que tuvimos con Fabio y Sergio fue eso, ¿qué conocés, qué ves? ¿A dónde está la falencia que tenemos? Porque obviamente no todo es cuestión de que el técnico se equivoque, seguramente quizás hay falencias también. ¿Cómo lo ves a nivel de infraestructura? ¿Cómo ves el club? Yo creo que por ahí pasa la decisión de un técnico. Y conocer el club es muy importante, nosotros lo tomamos muy importante. Y ahora ya con la dupla establecida, al comienzo del torneo, ¿cuál es el objetivo de Platense este año? Porque están un poquito más cerca, están más cerca de la sudamericana que del último que es Tigre, que es el que desciende. Yo creo que este año es el año de la consolidación. Parece que tiene que consolidar lo bueno que viene haciendo. Si nosotros consolidamos eso y hacemos un torneo de mitad de tabla, el año que viene podemos empezar a pensar en una... Empezar a pensar en la sudamericana. O en una copa internacional, ¿no? Porque para eso tenés que tener solidez en todas las bases del club, no solamente en primera edición. Tenés que terminar de consolidar el proyecto juvenil, tenés que consolidar la administración, tenés que seguir creciendo en masa societaria, tenés que mejorar estadios para poder recibir un equipo internacional. Todo eso lo estamos llevando a cabo, ¿no? Porque de a poquito todo lo vamos haciendo. Necesitamos más tiempo. Sí, necesitamos más tiempo, necesitamos poder seguir vendiendo, que el socio siga acompañando, que los sponsors lo acompañen. Es todo... Voy a dar un ejemplo. Vos tenés una mesa en la cual las patas se movían un poquito. Hoy cada vez la tenés más sólida y un día vas a decir, che, ahora me puedo parar arriba de la mesa. Es eso un poquito. Vamos camino a eso, vamos muy bien. Estamos felices del club que tenemos, pero todavía falta. Bueno, hablamos de la llegada de entrenadores. Ahora quiero también hablar de jugadores. ¿Cómo es lidiar con los representantes? Que van llevando de a 10 a un club, al otro, rinde uno, los otros nueve vienen como acompañando. ¿Cómo es trabajar con un tipo que viene y te dice, vení, te traigo cinco jugadores, te soluciono todo? Nosotros en Platense no pasa. En Platense manejamos el club nosotros. Si el jugador sirve viene, si el jugador sirve no viene. No me ha pasado ningún caso de esto que me diga, che, viene uno y tenés que traer cinco más. La verdad que no. Bueno, a las pruebas están. Nosotros, de hecho, informativamente, todos los jugadores que están en el Platense están conocidos. Vos podés buscar quién los representa, quién no los representa. No monopolizamos nada. Si el jugador es bueno y lo representa Juan, Pedro, Raúl, no tenemos ningún problema. Tratamos de tener buena relación con todos, porque son parte del fútbol. Son parte del fútbol. Y después es como uno maneja el club, ¿no? Yo escucho a veces que dicen, no, maneja este. Bueno, no, los clubes lo manejan los directivos. No conozco ningún club que un representante maneje. Después, obviamente, quizás tenemos justo el año que tal representante tiene tres o cuatro jugadores del plantel. Pero se da porque quizás el jugador pertenece a un representante, un intermediario. Pero no, no. Y a diferencia de lo que muchos opinan, para mí son una parte muy importante. Son la parte que neutralizan, son la parte que tienen que tener una relación con el jugador, que ante una eventualidad de un premio, de un contrato, vos no tenés que hablar con el jugador, si vos tenés que tener una persona referente, la cual... Porque si no, ahí ya el... Es muy... No tenés un intermediario, ¿no? Uno que pueda lidiar. Y si vos me preguntás, vos hablás de plata con los jugadores, con ninguno. Yo no hablo de dinero con ningún jugador, salvo que alguno tenga algo que me pregunta, pero si no... Y eso es muy importante a la hora de tener una relación buena. Y cómo hacen para seducir, me decías que al principio les costaba mucho conseguir jugadores, y además de que no tomen a Platense, como una vidriera. Porque uno ve, por ejemplo, Taborda, se destacó, volvió a Boca, Schor se destacó, fue a Ñurs, igual que Macaño, de hecho han perdido a unos cuantos jugadores. ¿Cómo se logra seducir a jugar para que venga, y además para que se pueda quedar un tiempo más? Ya, vuelvo. En primer año, por un tema económico, un tema también de asentamiento, muchos jugadores venían con repesca, porque era la única manera de seducir y que los clubes te presten. En el segundo año empezamos a bajar un poco la repesca y ya empezamos a traer jugadores con opción de compra. Y este año, creo que el 95% del plantel son contratos, o jugadores que vienen libres, o jugadores que vienen de otros clubes, pero con opciones de compra. Entonces ahí ya tenés una herramienta válida para defender el año deportivo, como digo yo. Sí, no tienen muchos jugadores ahora a préstamos sin cargo. A préstamos sin cargo, sin opción. Perdón, sin opción. Déjame pensar, básicamente... Bueno, creo que Angulo, el chico colombiano que vino ahora último porque vino para el mercado de pase abierto y con una lesión. No, creo que ninguno más. Sí tenemos jugadores que han venido por contrato con año libre, que son jugadores libres, ¿no? Pero hasta creo que alguno tenés la opción de renovar. De renovar. Exacto, exacto. Obviamente hemos comprado jugadores, hemos hecho uso de opciones de compra. Por eso te digo que el Club Platel se está haciendo una transformación general de situaciones que no pasaban en la historia del club. Che, compramos 3, 4 jugadores, hicimos opciones de compra, vendimos, vendimos al exterior, prestamos jugador a la primera, prestamos jugador a la nacional B. Estamos en el camino ese de la transformación y del crecimiento. Una cosa que hablábamos mucho acá, que también todos los clubes están ajustados y en parte tiene que ver con que hay muchos en primera, entonces obviamente hay que dividir un poco más la torta. ¿Cuál es tu opinión? Porque se está debatiendo mucho ahora de llevar la Liga a 22, 20, claramente Platense sería uno de los que podría ser afectado. No necesariamente descender, pero que le va a costar más mantener la categoría. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el modelo de competencia es muy bueno, muy lindo y muy competitivo. Fíjate, el año pasado y este año mismo, hasta la última fecha del torneo, todos jugaban por algo. En el torneo sí, de Copa de Liga. Exacto. El otro es... Es que el otro es el que te define, pero si haces un buen torneo de Copa, vos tenés posibilidad de jugar Copa, de ir al descenso, de pelear un año competitivo para ver lo que viene. Muchos campeonatos, muchas fechas, si no se acorta mucho, se acorta, se federalizó mucho, tenés equipos del norte, del sur, del este, del oeste. Creo que es súper atractivo el producto, ¿no? Después podemos discutir 28, 29, 30, dos Copa de la Liga, dos torneos largos, pero como producto, el torneo es muy atractivo. Y volviendo a lo que hablábamos también de esto del presupuesto de armar, no sé si me lo podés decir, ¿qué presupuesto tiene aproximadamente Platense para el fútbol profesional? Nada, te puedo decir club aproximadamente son 350 mil dólares por mes. Y fútbol profesional debe estar en 220 mil dólares por mes. También es un presupuesto acotado, porque hay algunos jugadores, capaz que en Boca estás hablando de dos o tres jugadores. Sí, sí, es un presupuesto. Hoy es lógico, pudimos hacer un buen mercado de pases, obviamente que después de ese presupuesto hay variables que pueden surgir, pero bueno, estamos bien, es lógico para el club, lógico para la estructura, es lógico para lo que viene, porque tranquilamente podríamos armar un presupuesto más alto, lo podemos armar. ¿Reciben alguna ayuda externa aparte del municipio, de la AFA? No, ayuda externa lo recibimos siempre, pero quizás sociales, de acompañamiento, de apoyo, pero no hay ninguna ayuda de capital externo que hoy colabore con Luz, hoy es todo derecho televisivo. No hay ningún capital externo, porque hay gente que cuando, hay algunos clubes que tienen formato de SAD encubierta en Argentina, y a veces se lo vinculaba, se lo metía en esa lista Platense. No, no. ¿Por qué? Platense es de los socios, Platense es un club que se autofinancia, Platense es un club que todo lo que tiene es porque lo logra propiamente, y los ingresos más importantes son, obviamente el más importante de todo es la venta de un jugador, en el que pasado tuvimos la suerte, y quizás de haber vendido al jugador más importante de la historia del club, que fue Marco Peregrino... Al Milan. Al Milan, en forma directa, en la cual viajé yo personalmente con el tesorero del club, casi a iniciar y terminar la operación, porque fue una locura que hicimos de un llamado telefónico, de un director deportivo de Milan, y fuimos a ver si podíamos hacerlo y lo terminamos haciendo, y eso conllevado a los derechos televisivos de lo que es televisación, los sponsors, el ingreso social, el ingreso de cartelería que tenemos, por suerte en la posición estratégica que estamos, nos lleva a poder administrar el club de buena forma y en forma directa. Sí, me abriste ahí la ventana de Peregrino, que es un caso que conmovió, porque en general el fútbol argentino no le vende al Milan, ni siquiera a los equipos grandes, y ustedes lograron venderle a un jugador y en más de 3 millones de dólares, me decías que empezó con un llamado, ellos sabían quién era, lo venían siguiendo... La realidad, la realidad, la historia es muy loca, pero te la resumo, nosotros tenemos un directivo, Ernesto Álvarez, que es un directivo de mucho tiempo en el club, que camina a las juveniles, es el que anda caminando juveniles, un señor grande, pero... Sí. Tiene un amigo, un intermediario italiano, que lo conoció en un viaje, y le dijo, tengo un pibe que anda muy bien, que cuando vos tengas, quiero que algún día me compren un jugador, y bueno, ahí apareció. Llamó un día, nos conectó con el director deportivo de Milan, llamaron, pidió antecedentes, Marco estaba, creo que en ese momento, en el cuarto o quinto lugar de opciones. Cuando vimos que hubo un interés, bueno, tomó la decisión de viajar, por lo menos, quizás no sabíamos si íbamos a vender, pero sí a convencer un vínculo, yo creo que los vínculos son los que en un futuro hacen grandes a las instituciones y a las personas. Nada, de ese vínculo llegó la venta, una venta histórica, 3 millones y medio de euros, más un porcentaje de una futura venta, y sumado a lo que vos bien decís... Si le va bien es como que lo vendés dos veces, si ellos lo vuelven a vender. Claro, claro, exacto. Ese 10% que vos te quedas puede ser mucho mayor a lo que lo vendés. En los montos que se manejan en Europa, sumado a la exposición mediática de, como vos bien decís, hace tiempo que ningún club de Argentina vende directo a un club grande de Europa. Hay 4 o 5 clubes grandes catalogados, que son el Milan, el Juventus, Real Madrid, hoy los clubes ingleses, pero no van directo, pasan por un satélite y suben. Nosotros haberlo hecho directo fue muy bueno y también nos da un valor fuerte a lo que es las inferiores, ¿no? Hoy día a día vamos jerarquizando también juveniles porque los chicos ven que, primero está la posibilidad de llegar, y segundo que Platón se vende. ¿Y cómo laburan ese tema? Porque la realidad es que uno ve que los equipos que crecen o se mantienen, por ejemplo el Anus, se basan en eso, que sacan un chico atrás del otro. Pareciera ser que no hay otra vuelta más que vender jugadores para que un club pueda subsistir y ni hablar si aspira a crecer. No, la gran diferencia económica y de transformación de clubes es con la venta de jugadores. Somos fábrica de jugadores, no somos clubes. Obviamente hay clubes con otros ingresos, con otra cantidad de socios, que quizás la venta obviamente le repercute, pero tiene otros ingresos que también porcentualmente son importantes. Nosotros el ingreso más importante y el extraordinario es el que hace la diferencia en la venta de jugadores. Estamos en un proyecto de renovación y de transformación juveniles. Lleva su tiempo, lleva su tiempo. Me pasa hoy, me pasa estar con chicos. Ahí también imagino que tienen que ligar con los representantes que van a ver a la cuarta. Pero nosotros no somos un club que tomamos eso como conflicto. No es un conflicto. El club lo manejamos nosotros, la decisión la tomamos nosotros. Y estamos. Estamos. Como yo estoy en la sede, el vicepresidente a cargo de los sociales está en el club, el a cargo de Fútbol Profesional está con Fútbol Profesional, el que está a cargo de juveniles está con juveniles y así para abajo de la línea dirigencial. Por lo cual, yo cualquier cosa quiero saber, llamo al dirigente a cargo, lo hace, me meto. Es un club en el cual todo se sabe, ¿no? Y está bueno eso, porque ayuda a gestionar. Pero bueno, lo que te decía a nivel juvenil, estamos con una transformación que lleva su tiempo. Y quizás la anécdota de hoy en reserva, la mayoría de los chicos son 2005, 2006. Y esos chicos, su 80% de competencia la hicieron en primera vez nacional vez. Sí. Y esa formación que hicieron la hicieron compitiendo en otra categoría que es totalmente diferente a una primera división, ¿no? Sí. Entonces lleva su tiempo. Esta transformación quizás la vamos a ver dentro de 3, 4 años cuando los chicos que infantiles hoy están compitiendo con River y Boca sigan su camino en lo que es juvenil y ya vengan con otra base, ¿no? Es muy difícil cambiar la base de un chico formado. Lo estamos haciendo, estamos mejorando en muchísimos aspectos, alimentación psicológica, indumentaria, materiales, canchas, pero bueno, no todo se puede lograr de un día para el otro, ¿no? Y en el día a día hay que competir, hay que estar atento a un montón de cosas. Por ejemplo, tema árbitros. Viene un partido, ustedes son de llamar, de pedir este no. No tenemos ningún árbitro impedido, no confiamos en todos los árbitros, tengo relación directa con Federico, no va por ese lado cómo nosotros gestionamos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, si un árbitro falla, falla, es parte humana, el VAR vino para ayudar y creo que hoy es una herramienta importantísima para el fútbol argentino. No están atentos, llega el fin de semana a un partido, no están atentos a quién le van a poner. Fíjense, nos han dirigido todos los árbitros de local, de visitantes, creemos que son seres humanos, ¿no? Que se pueden equivocar, que pueden un día fallar a favor, pero no, es totalmente puro y cristalino, hemos llegado a una final. Hemos llegado a una final. Por lo cual, el que dice que y llegamos jugando bien, jugando mal, siendo bien dirigidos, teniendo algún error, pero llegamos, esto es fútbol. ¿Y cuesta lidiar con los grandes también que tienen otro peso, que pueden levantar un teléfono? Pero es que no pasa, a nosotros no nos pasa, no lo veo, no me pasó a mí personalmente, no... Cuesta lidiar con los grandes a nivel presupuestario, quizás. Y bueno, ¿con qué he hecho casi? ¿Qué tiene enfrente en eso y qué tenemos nosotros? Entonces ahí sí, qué tal es una desventaja. Pero después vamos y jugamos, y competimos, y a algunos le empatamos, a algunos ganamos, con algunos perdemos, pero sí, obviamente, que hay una diferencia entre infraestructura, presupuestos, entre River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo... Y si, imagino, ¿cómo le decís a un jugador que le llega una oferta a un equipo grande para...? Bueno, o cómo vos, en el día a día, podés igualar lo que tiene el otro. No, no, es difícil. Se le puede decir que a un jugador le llega una oferta de River y vos decís, se tiene que quedar seis meses más, es importante. Pero ¿cómo competís ahí? Ahí es donde vos empezás a negociar qué es lo mejor para el club y qué es lo mejor para el jugador. y nosotros no... Como club no le cortamos la carne a nadie, no... Obviamente tratamos de que el jugador que queremos hacer el esfuerzo, el último esfuerzo para que pueda permanecer en el club, pero feliz. Sí. No, permanecer enojado, fastidioso. Por eso es muy importante el día a día, es muy importante la comunicación. Es muy importante estar, estar, yo estoy, yo voy dentro del vestuario, salgo un jugador, comunico, pero que estoy como presidente y hasta como a veces par, no es que estoy como presidente de arriba. Creemos que el club es un global de todo. Me interesa mucho esto porque es algo que está en debate. Sí. Tenés un muy buen jugador, supongamos, 20 años, proyección, queda libre a fin de año. No quiere renovar, se quiere vender el pase él. ¿Qué hay que hacer? Nada. ¿No lo colgás? Colgarlo en el sentido de forzarlo de esa forma que renueve, no para dejarlo un año cortando el pasto. Es situación del mercado, situación del día, lo habló con el cuerpo técnico, lo habló con el grupo, veo qué incidencia tiene en el grupo. Bueno, el año pasado nos pasó un caso, un caso emblemático, un jugador que es uno de los jugadores con más partidos en el club, campeón nacional B, campeón primera B, que es Juan Infante, que no llegamos a un acuerdo de renovación por X y por B, por cuestiones nuestras, por cuestiones del jugador, sin enojo, sin nada, porque no, no, para mí no es válido eso, no firmaste cuelgo, no firmado el sol. Y en ese momento nos sentamos, consideramos que era lógico lo que el jugador quería hacer, que quería continuar su carrera, que tenía 200 partidos en primera, que había dado todo por Platense, entonces lo que le pedimos, da todo hasta el último día, da todo hasta el último día, el cuerpo técnico lo entendió, ha sido capitán del equipo, ya sabiendo que no iba a renovar el contrato, y el día que se fue, nos dio la mano, nos saludamos, orgulloso de que haya sido campeón en el PRIO B, Nacional B, y continuó su carrera, y vendrá otro Juan Infante, y vendrá otro... Pero hay unos jugadores que el club, de esa forma, se pierde de venderlos, y así nos gira la rueda, si todos los jugadores se van libres. Exactamente, pero por eso nosotros también tomamos los recaudos de tener contratos dos años, tres años, el año pasado hicimos un 12 contratos juveniles, hasta chicos 2007, que proyectábamos tener una carrera deportiva, tenés herramientas válidas para, de alguna manera, blindar un jugador. Lo que pasa es que tampoco podés blindar a todos. No, queda claro, no se le puede hacer contratos a un chico. Claro, exacto, vos no podés hacer contratos a todos, ni tener... El jugador también es muy del momento, el jugador que quizás vos pensás que no, entonces decís, che, no le hagamos un contrato, porque en este momento no está, entra a la cancha, juega dos partidos, es figura, y le decís, vamos a hacer contratos. Y el pibe le dice, no, ahora no. Es como que también son negociaciones, son día a día, son momentos. ¿Te pasa que algunos, que los pibes, los chiquititos que empiezan a destacar, si todavía no tienen contrato, se te pueden mirar? O sea, tenés a los grandes mirando. Se nos ha ido un jugador al Villarreal de España, que era un jugador de proyecto, obviamente gestionamos los derechos de formación, que fueron buenos, y no tenemos mucha más. Están un poco desprotegidos los clubes en ese sentido. Sí, en algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Pero bueno, es un... A ver, me molesta, no me gusta que pase, es muy difícil frenarlo cuando ya del otro lado la decisión está tomada, porque muchas veces está tomada la decisión, y por más que vos hagas lo que hagas, pero como yo digo a veces a mis compañeros, le pasa a todo, muchachos. No, eso sí, es un problema de esta era. Claro, si fuese Platense, que vos, bueno, se le van a muchos jugadores, igual yo ya empiezo a mirar adentro, y digo, che, el problema lo tenemos nosotros, algo estamos haciendo mal. Cuando el problema es generalizado, y lo minimizás a un jugador en dos años, tres años, son casos muy aislados, tratás de ajustar para que no pase, pero sabés que te puede pasar. ¿Y cómo es la relación con el Chiquitapia, tanto personal como de Platense? No, muy buena de los dos, la personal es muy buena, tengo un vínculo directo. ¿Consideran que tienen peso en AFA? Pero peso no, para mí es eso, eso viene de la antigua data, tengo peso, llamo por teléfono, a mí los clubes, somos todos, somos parte de AFA los clubes, ¿no? En los cuales, AFA funciona a través de los clubes, somos parte de las elecciones, somos parte de las elecciones juveniles, todos somos un conjunto de grupos que lo que tenemos que hacer es lo mejor para el fútbol argentino. Yo tengo relación con el presidente argentino, con el presidente Banfield, cómo con ellos, cuando juegan partidos, te quiero ganar, pero después todos tenemos que tener una conducción pareja para lograr el objetivo final que al fútbol argentino lo vaya bien, cómo le va a la selección, cómo le va bien a los juveniles, cómo cuando hay citaciones a juveniles, nosotros tenemos citaciones a juveniles, fútbol femenino, siempre acompañamos, siempre cedemos, lo llamás a Chiqui por teléfono, tengo este problema, necesito dos canchas porque vamos al periodo de AFA a entrenar. ¿Colabora económicamente la AFA? ¿O con adelantos de dinero? En nuestro caso no lo pedimos porque no lo necesitamos, pero creo que si en el momento de pedirlo, sí, no hay ningún problema. nosotros no lo necesitamos, pero creo que al momento de necesitarse, colaboran todos y te atienden los teléfonos y te dan soluciones y te ayudan y bueno, la cancha, me prestá la cancha para el juego femenino, dale, vamos a venir acá. Creo que todos tenemos que conducir un camino, no existe más la rivalidad de Gnop, porque tengo que llamar porque ayudan al otro. ¿Pero los dirigentes piensan a veces en el bien superior o están siempre más atentos a su propio club? Vos pensás en tu club, pero con el objetivo final que a todos nos vaya bien, porque si a todos les va bien, les va bien a Platense, ¿no? Sí. Eso para mí es una pirámide de arriba para abajo. Viste que vos decís, che, la selección y la selección tienen que ir bien y los juveniles tienen que crecer y los pibes tienen que desarrollarse y el predio tiene que estar bien. Al revés, ¿no? Yo te lo digo a mi lado, a nivel personal. En mi empresa me va bien, mi empleo tiene que estar contento. ¿Por qué? Porque si a mí me lo ven, seguramente decanta para abajo. Esto es lo mismo. Si la AFA está bien, está organizada. Si la selección tiene logros, si los jugadores juveniles crecen, si el fútbol argentino vende, vende, aunque no venda yo, ¿eh? Sí. Yo si no vendo, pero vende Banfi, vende Barraca, vende Lanús, vende Tigre, yo me pongo contento. ¿Por qué? Porque quiere decir que están mirando el fútbol argentino. La cantidad de scouting que vienen a ver los partidos, de todas partes del mundo. Nosotros tenemos una estadística de pedidos de entradas para ver partidos y nos llegan entradas. Lo más raro, país raro, y no me lo esperaba. Creo que un día vino uno de Afganistán, de un club. Un scouting de Afganistán. Que venía de referente de Rusia, de Arabia, de China, donde de hecho en China tenemos una relación fuerte con la embajada china acá en la Argentina. pero ¿por qué pasa eso? ¿Vienen porque Platense a ver? No, vienen porque la selección está, porque tenemos a Messi, porque tenemos a Di María. A ver esa apertura de nuevos mercados, cuanto más mejor. Por supuesto, por supuesto. Y entonces vos decís, ¿y a Platense qué le sirve eso? Te sirve que te vengan a ver, que te vengan a ver un jugador que quizás no estaba en radar de nadie, pero vienen a ver fútbol argentino, porque el fútbol argentino está posicionado a nivel mundial, el mejor país del mundo es Argentina. eso es entender lo que es una, ser orgánico, orgánico, ¿no? Ser, si, che, ustedes acá, nosotros acá, todos tenemos que tener la misma política, tomar lo bueno de otro club, tomar lo bueno, tomar lo bueno, che, si Argentina labura bien en inferior, ¿cómo hiciste, Cristian? ¿Cómo formaste? Si Lanú labura bien en básquet, che, ¿cómo haces el básquet? ¿Cómo laburás? ¿Cómo tenés pensión? ¿Cómo generaste la pensión? ¿Cómo materás a los pibes? Y después, obviamente, llegas al partido, tienes que ganar, o te cargo, o te cargas, y terminó ahí, ya está, somos directivos, tenemos que estirar por el club, mirá, nosotros vamos a ir a un gimnasio dentro del club, ¿sí? Por suerte se nos dio la posibilidad de hacer un acuerdo fuerte con las cadenas por club, que nos costó, pero bueno, llegamos a, y tomé mucha base de lo que hizo Argentino, me senté, le pregunté, che, ¿cómo lo armaste? ¿Cómo fue? ¿Cuántas? Y a partir de ahí generamos gimnasio. ¿Se entiende? Que hoy, hoy va por otro lado, va por otro lado. Vos te digan, no, no me puedo, reuní con Argentina, mi cláusica. El año pasado le petamos un jugador a Chacarita a nosotros, y Chacarita peleó hasta el último momento. Y vos decís, platense, le peté un jugador a Chacarita, ¿por qué? Porque yo creo que mis jugadores jueguen y se potencian. Y quizá... ¿Y si me sirve? Claro, y si me sirve, ganá, ganá, está bueno, pero a mis jugadores me lo potenciaste. Es cambiar un poco la mentalidad de eso de que no somos enemigos. Somos, sí, competimos, ¿sí? Yo quiero ganar, quiero estar mejor que vos, quiero tener más gente, pero después a la hora de gestionar, miremoslo y tomemos lo que está bueno. Sí. Nosotros tenemos más que en Liga Nacional, y hay clubes que me preguntan, che, me gustaría llegar a la Liga Nacional. Y nosotros venimos... ¿No es fácil? Porque es difícil de sostener. A los clubes grandes les cuesta mantener el básquet. Y nosotros tenemos hoy, mirá, en el club, hace varios años desde que estamos en primera, hay tres clubes en la Argentina con tres disciplinas profesionales. Sí. Platense, San Lorenzo y Boca. Sí, entonces, y vos estás ahí adentro. Y sí, lo sostenemos, y sí, es difícil, es difícil, hacemos esfuerzo, hacemos esfuerzo, pero creemos que potencia el club. Sí. De hecho, hoy estamos también con un proyecto de llevar el futsal a la primera división, de colaborar un poco más desde lo económico, desde lo edilicio, de estar más encima de la actividad, porque también es una actividad importante. Humble en Liga de Honor, entonces vos, Platense, vas formando una identidad deportiva que cada día tenés, no solamente de equipo profesional en primera, sino en todas las disciplinas vas compitiendo cada día más a nivel elite. Y se lo ve bien a Platense, viene un catarí y lo quiere comprar. Es imposible, ponga la plata que ponga, te prometa que viene Mbappé a jugar acá. ¿Para qué? Es una buena pregunta, pero está muy en boga hoy esto del asado. Yo te preguntaría ¿para qué? Y alguien te diría para que te traigan mejores jugadores, para competir, para ser campeón. Competimos, tenemos jugadores, pagamos, crecemos. Todo su debido tiempo. No, no, no. Tiene una mala experiencia a Platense con estar gerenciado en el principio de los dos mil. Sí, tuvo un gerenciamiento que todavía está, ahí hay una demanda que seguramente la podamos solucionar en algún momento, pero a partir de ese momento, mirá cómo arranqué yo, Platense de los socios, nosotros estamos en el club, no entra en mi cabeza, ya como Sebastián, ni como presidente, ¿no? Sí. Perder todo lo que se logra, dárselo a la administración a un externo, no me seduce para nada, no me seduce y no lo veo a Platense, no veo a ningún club de fútbol argentino con esta metodología, con esta modalidad. Ahora sí, lo que sí, hoy quizás, es mejorar el esponsoreo, traer algún capital que pueda de alguna manera inyectar dinero en algo con la prestación de algo, que ahí sí, pero es diferente, no es nada que ver con un azar, con una fuera de administración, con que te compre el club, no, no, el club, Platense de Platense y Platense de los socios. Y, algunos sé que después en los comentarios del video, capaz me va a putear por esta pregunta, pero para mí es importante, ¿cómo es tener un influencer, streamer, tipo muy conocido como el Momo, que es hincha del club, que te muestra la camiseta en todos lados, que te va a un evento internacional y aparece la camiseta de Platense? ¿Cómo lo manejan ustedes como club? La verdad que el Momo tiene una relación excelente, es un orgullo, porque hoy a nivel exposición, creo que es la persona con más exposición hincha de Platense, y no solo hincha, de hincha de ir a la cancha, es como vos vienes decir, donde va, lleva la camiseta. Aparte tenés un sponsor y el Momo te va con la camiseta, con el sponsor a la Kings League y ahí siempre el tipo mirando. Igual estuvo con Ibai en España, Ibai se puso la camiseta de Platense, estuvo con Kun Agüero, nos ha pedido camiseta para Messi, a ver, creo que eso es abrir Platense al mundo, ¿no? Y hoy creo que el embajador a nivel mundial Momo lo es, ¿no? Y nosotros tenemos una relación directa con él, seguramente el domingo venga a la cancha, esté en la platea, grite, pute, es un hincha más, ¿no? Es un hincha que aparece cuando tiene... Pero hay una relación institucional del club con él. Directa no, a ver, no hay nada firmado, como yo digo. No, no, pero... Van surgiendo ideas, las trae, las ayuda, che, el equipo, los pibes que juegan a través del fútbol, a través de los streaming que juegan en el equipo de Platense, juega, él lo conduce, che, le quiero hacer la camiseta, no, chico, dale, vamos, tengo un sponsor, no hay nada fijo, ¿no? Es todo lo que va surgiendo y surgen cosas todos los días, ¿no? Pero claramente suma. Sí, por supuesto. Porque hay quienes, viste, que rechazan estas cosas y dicen, no, no. Todo aquel que quiera colaborar en Platense, suma. Desde Momo, con un millón y medio, dos millones de seguidores, hasta alguno que quiera venir a colaborar con un paquete de fideos para el Platense Social. ¿Y cuántas horas del día le dedicas a Platense? 24 horas. O sea, te dedicas exclusivamente y cómo lidiás tu vida personal con eso, Ah, bueno, mi vida laboral, yo estoy asociado con mi hermano y bueno, tomé la decisión de un común acuerdo de que era una oportunidad de mi vida también, ¿no? Era algo que si me metía, me metía full y si no, no me meto. Y bueno, aceptó las condiciones, él se dedica a la empresa, yo me dedico al club, tengo un rol mucho más, no directo, ¿no? Más externo, de consulta, de charla, de qué hacemos, qué no hacemos, pero la parte operativa y diaria lo llevaba él adelante. Con mi familia me acomodo, me acomodo, con mis amigos me acomodo porque uno tiene una vida social, una vida familiar, duermo menos, entreno menos, pero bueno, nada, es parte de lo que uno hace y estoy feliz y orgulloso, no me quejo de lo que hago, no me quejo. ¿No se puede no estar todo el día en el club? Por lo menos en Platense no, en Platense no conduce a no tener un presidente full time. Entonces, es casi imposible ser dirigente si no estás medianamente acomodado económicamente. Sí, bueno, sí, tenés que tener un pasar, no acomodado, pero poder tener, yo recodido, yo estoy tranquilo, no quiero más de lo que tengo ni busco más, por lo menos estos tres años, después quizás cuando termine mi gestión saldré al mercado nuevamente y volveré a meterme en el ámbito privado y quizás desde el club de otro lado, ¿no? Pero lo pude hacer, no es que tomé una determinación de loco, y digo, no, me voy, gestiono, que pase lo que Dios quiera, que mis hijos se críen, que mis familias, es como que tengo ordenada mi vida, ¿no? No es que Platense me desordenó mi vida, obviamente que lo, 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 lo planifiqué, ¿no? no hice el día para otro voy a ser presidente y vemos qué pasa. Es un trabajo que es adhonoren, en el que a veces hasta tenés que poner plata y le tenés que dedicar más tiempo porque la voy a dar. Sí, hoy por hoy realmente yo no, ni yo ni ningún miembro de la Comisión de Dios pone dinero, ponemos mucho tiempo, que el tiempo es dinero, ¿no? Que el tiempo es dinero, pero bueno, es parte de la gestión, es parte de que el club sea de los socios, que sea administrado por los socios, es parte de que, de también tener ese, ese, esa felicidad de lograr algo, de lograr algo, yo festejo hasta cuando veo una pared pintada, a mí me, me, me pone contento entrar, entrar al baño y que funcione la secadora de mano, pero porque yo, porque creo que todo eso parte a ser un club, ¿no? Estamos con proyectos de obra, transformaciones de estadio, administración, hemos transformado administración, los sistemas, los ingresos, las vestimentas de los juveniles, hay un montón de cosas que quizá, no sé si a todos los presidentes le pasan, pero primero yo como camino, como mi hijo juega en el fútbol del club. Me mencionaste un montón de cosas, como que tenés que estar en mil lugares. Es que, es que no, no profesionales, el club profesional, la estructura, las gestiones anteriores, las gestiones que vienen, pero entonces tiene un proyecto, después le ponemos un número de apellido a las posiciones, pero tenemos un proyecto, sabemos dónde estamos, a dónde queremos ir, nos acompaña la gente, nos acompañan los chicos, nos acompañan los padres, nos acompañan los socios, los hinchas, los jugadores también, los jugadores se terminan encariñando con el club, hoy yo tengo jugadores que han estado hace dos años, me escriben, vienen a la cancha, colaboran, llevan a sus hijos a jugar al club, es como que creamos, y desde ahí se crece. Sí, como una identidad, como pareció a la casa de estudiantes, que pareciera ser que dejan la vida por... Estudiante, vos al country, estudiante a mí me pasa a ir como padre de Ramiro que juega en Platense al fútbol, y veo esa pertenencia, ese respeto, y bueno, creo que estamos camino a hacerlo, lo estamos haciendo, y crece en todo, Platense, crece y se solidifica en todo, no creo que yendo solamente bien acá, lo demás lo puedas, tiene que ir todo parejo. ¿Por qué te planificás solo tres años? ¿Es una cuestión de estatuto? No, 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 porque creo que... Porque vienen rotando siempre cada tres años. No, venimos rotando, porque creo que también es importante darle lugar a otra persona que quiera estar en el momento, que esté capacitada, que quiera formarse, que quiera tomar el compromiso, el rol, y desde otro lugar también se ayuda, se colabora, se gestiona. ¿Es difícil que el poder no te maree? Bueno, a mí nunca me mareó, obviamente tenés que tener muchas cosas, las vas cambiando, vas aprendiendo, aprendí yo un montón, mi personalidad quizás es una personalidad fuerte, tengo un modelo de gestionar que quizás no es el mismo que tuvo Pablo, o el mismo que tuvo Fernando, en la forma, en la idea, en cómo, pero el objetivo siempre es el mismo, es que Platense crezca y mejore, es algo que, yo estoy aprendiendo todavía, me pasa que ya sabes, analizar mi primer día de presidente, y analizar esto, y a veces lo traslado en mesas directivas, quizás todavía hay cosas que molestan, hay cosas que tengo que corregir, pero cada día me siento más presidente, a lo que voy, empecé siendo presidente y quería ser tesorero, secretario, y hoy estoy empezando a disfrutar cada vez más el puesto de presidente, que es el que tiene que estar mirando todo, pero ocuparse de algo, no ocuparse de todo, y hoy eso lo estoy logrando, lo estoy, de alguna manera, hasta es beneficioso para mis padres, porque como yo les digo, ustedes hagan, vengan, empujen el carro, empujen, colaboren, y si nos equivocamos, vamos de nuevo, y si la pared la pintaste de rojo y yo me prefiero que la pintes de marrón y se anteciente, y digo, che, gracias por pintar la pared, es buenísimo lo que hiciste, pero la próxima vez, fíjate, si la podés, pintarla de bordón en vez de rojo y el Bordeaux va marrón, ese armar grupo, armar laburo, quizás desde mi liderazgo, es eso, es que la gente acompañe, que esté, después nos encerramos en una habitación, discutimos, como todo lado, nos enojamos, como todo, pero que ese enojo lleve a algo productivo, a mejorar, o por lo menos a que no quede pendiente, che, pasó algo, vamos a laburarlo, vamos a tratarlo, aún así, dentro del primer año de gestión, el año pasado, estuvieron a un partido, a un gol de ser campeones, ¿cómo se vivió esa experiencia? Igual, fue una experiencia, creo, para el club histórica, y para mí, en lo personal, nada, se me juntaron un montón de historia, de vida, ¿no?, de mi viejo, de su enojo, antes de fallecer, que estaba enojado con el club, que me decía, no, no te metás, y yo siempre, viste como que la cuenta pendiente, que en algún momento tenía que devolver al que me creó, a mí hincha, el sentimiento, me lo trasladó mi viejo, a mí, yo no sé el mismo sentimiento que le traslado a mi hijo, soy de tercera generación, mi abuelo, mi viejo, yo, mi hijo, emocioné, entonces, emocioné, y quizás, orgullo, orgullo por el club, por todo lo que logramos en llevar a Platencia a buena final, ¿no?, yo veía esa semana previa, los micros, la gente llamando por teléfono al club, haciendo cola, nosotros los directivos, éramos una agencia de turismo, en un momento, atendíamos los teléfonos, vendíamos aviones, cobrábamos, porque no estábamos, una procesión, claro, no estábamos preparados, no estábamos preparados de sacar 40 micros, 60 micros, 4 aviones, de recibir a la gente allá, de cómo ibas a estar, de cómo el plantel preparado, hay un montón de, pero viste cuando vos ves que todo quiere ayudar, y bueno, así todo, llegamos a la final, fueron casi 10.000 personas, algo histórico, la jugamos, la peleamos, estuvimos a la altura, el mundo del fútbol nos lo reconoció, el mundo, porque fuimos reconocidos por todo el mundo del fútbol, y eso creo que es lo más importante que dejó, después, y si la quería ganar, si la quería ganar, quería jugar una copa, si quería jugar una copa, pero dejame, dejame seguir por este camino, compitiendo, y llegando a jugar finales, o a jugar semifinales, o a estar mirando eso. El reconocimiento que más cuesta es el de los medios, porque parece como que siempre están esperando, viste, que en las finales estén los mismos, y costaba que le den, para mí el lugar que merecía la final, porque la final es la final y el que llega por algo llegó. Sí, yo creo que los medios lo reconocieron, he tenido entrevistas con varios medios, y hasta felicitaban cómo había llegado, ¿no? No lo veo por ahí, la verdad que no, yo creo que a Platenses lo reconocen, no sé otros clubes, pero a Platenses veo que lo reconocen, lo valoran, lo felicitan, te preguntan, te critican también, obviamente que hay cosas para criticar, hay cosas que a veces nos equivocamos, que fallamos, pero creo que a nivel... Se banca la crítica, sobre todo, imagino que pasa más con medios partidarios que todo el día traten de Platenses. Yo soy de la... Mirá, yo soy de la avenida y decírmelo, estoy todos los días en el club, sentate, no lo hagas a través de una red social, escondido, trae un nombre y apellido, voy a la cancha, me siento en la platea, voy a la... en Copa Argentina voy a la popular, estoy todos los días en el club, dejo mi auto en la puerta, si me querés ver, querés decirle algo con un directivo, querés hacer alguna opinión, venía en el club, si el club estamos abiertos, no, no, no nos encerramos, no nos bloqueamos, no nos somos en una... Somos club, somos platenses, somos gente de toda la vida del club, somos gente que sabe dónde tenés mi negocio, dónde viví, dónde va... No genera... Creo que es una... No genera... No construye criticar a través de una red social, creo que lo que construye es venir, sentarte, traer una idea, ayudar, dar una opinión, porque a veces las opiniones son cosas que uno no ve, uno puede estar mirando algo y el de afuera está mirando algo que vos no ves, o che, vas a contratar a este jugador, mirá que tengo este dato, o estás sacando, cuánto te está pagando este cartel, bueno, mirá que tengo este sponsor que... Bueno, vení, no critique, no entra, por lo menos en mi cabeza no entra de un directivo que quiera perder, que quiera que el equipo le vaya mal, que quiera traer un jugador para que le vaya mal. Pero te pasa, no sé, un periodista te destruye, te enterás, sos de llamar, de invitarlo, invitarlo... No, 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 eso lo hacían antes, hoy no, ya va a llegar la vuelta, y trato de, trato el club, todo, tratamos de demostrarle con gestión que no es así, tratamos de demostrarle con el día a día, con que estamos, con que no, es diferente, yo creo que cambió el mundo del dirigente deportivo, cambiaron los clubes, cambiaron las gestiones, cambiaron los proyectos, entiendo a la sociedad, entiendo al hincha, no, 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 estamos más ansiosos, entiendo que el fútbol es un lugar de descargo, es un lugar de descargo, entiendo que las redes sociales son un lugar de descargo de todo la, el día a día de un ser humano, no, no solamente de que, porque, a ver, yo creo que uno, un hincha se queja solamente si el equipo pierde, ¿no? Sí. Pero detrás de esa queja hay un montón de, de día a día que vos no sabés qué le está pasando, puede tener problemas familiares, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas, y el, y el, el lugar donde uno se queja es el fútbol, y el fútbol, es lo más, es fácil quejarse el directivo, o del jugador. Entonces vos decís, vos pensás que un jugador quiere llegar al área y no hacer un gol? No, claramente no. Porque el año que viene no tiene su, el jugador es un monotributista que su contrato lo valora con su gestión en el año que está. Sí. Vos pensás que un técnico quiere, va a poner un jugador para que juegue mal? No, no, pero bueno, yo creo que es lógico que la, que la gente exija. Pero después sí está el margen del error. Entiendo los límites, pero a veces hasta es sano también, porque si el equipo pierde, pierde, y el hincha no exige, ya no falta algo. No, no, por supuesto, y nosotros tomamos. Pero de la buena, de la buena leche, por decirlo de alguna manera, de la idea de, de querer ayudar y querer sumar. Sí. ¿Sí? Obvio, obvio, por eso te digo que obvio que las críticas son buenas, obvio que yo encuentro un socio y lo escucho en el club. Y quizás muchos socios toman cosas que te dicen, hasta, hasta, hasta cosas de, che, me parece que el baño está sucio, bueno, ok, dale, gracias, una buena, y te están hablando de un baño. Y vos decís, che, sí, tomalo, tomalo, che, y vos después vas tomando y tomás decisiones. Pero eso es lo sano que tiene el club, eso es lo sano que tiene la, el tener una unidad política en el club, nosotros somos una unidad política en el cual la mesa directiva somos gente que viene de diferentes agrupaciones. Entonces discutimos, pero en la mesa, discutimos desde adentro, no tenemos política fuera del club, no hay política en Platón, la política está adentro, el que quiere, está adentro, el que quiere formar parte de una directiva puede venir, el que quiere, después obviamente las decisiones las tomamos lo que hoy estamos a cargo del club, es un club, quizás con una transformación de proyecto, pero bueno, eso es lo que, es lo que después te lleva a los resultados, es lo que después te lleva a ir al club, no sé, ahora son las 6 de la tarde y tenés que estar tres cuadras para estacionar porque está minado de básquet, de handball, de futsal, ves a los pibes todos con camiseta, caminas por Urquiza, Sabera, Vicente López, todos los pibes con camiseta, se ve, se ve, se ve, eso se ve porque crece y si crece es porque hace las cosas bien. ¿Quién tiene más hinchas, Tigre o Platense? No, Platense por escándalo, Genuino o Platense. ¿Cómo Genuino? Claro. Que hay mucho doble camiseta. Los Platense son de Platense. ¿Y los de Tigre? No sé. ¿Hay un poco de bober ahí? No sé. Bueno, está bueno. Está bueno. Me parece una buena forma de terminar la nota. Está bueno, igual, igual, igual saluda a las hinchas de Tigre, es esto un poco de... Es folclore. Es folclore, es parte de las hinchas de Tigre, argentinos, Chacarita, Boca, River, es folclore, es cargar, es tener una chicana, es sano, es sano, esto es sano, esto es sano, esto es sano, creo que esto conduce a esa parte de que el fútbol no lo tiene que perder, ¿no? Además en nuestro país, sin esto el fútbol en Argentina no sería lo mismo. Pero vos hablas en el mundo, cuando salís al mundo, lo que más compran, más allá del deporte, el folclore, el fútbol, no existe en otro país en el mundo esto. No existe la chicana, la cinchada, el chiste, no existe, no hay muchos países, entonces eso no lo podemos perder. Después, respeto. Sí, nos faltan los visitantes. Sí, pero bueno, de a poquito, vos fijate vos que, por suerte, la Copa de la Liga, las definiciones, las finales, el supercampeón, la Copa Argentina, nos faltan, pero lo estamos metiendo, lo estamos metiendo y estamos colaborando en los directivos, están comunicando la AFA, los organismos... Está Platencia, por ejemplo, tenés que abrir una tribuna para que vengan visitantes, se pueden preparar. Se han hecho partidos con... Platencia se usa mucho para la Copa Argentina y bueno, ha jugado un partido definitorio de Copa de la Liga, estudiantes con Barraca, con los dos públicos, creo que hubo alrededor de 20.000 personas y no hubo ningún problema, colabora a Previde, colabora al organismo de seguridad de Capital, porque nosotros donde estamos ubicados necesitamos... Sí, está en medio medio... Claro, si bien corresponde a provincia, Capital en Frente, necesitas que los dos organismos de seguridad estén con operativos, colabora el municipio con todo el corte de calle, que... Si todos queremos, se puede. Bueno, ¿no? Después, obviamente, cada uno puede más, puede menos, pero creo que es una decisión de poder, de intentar, de volver ese... El otro día vivimos una final de dos equipos de Buenos Aires en Santiago del Estero. Demostro que se pudo. Creo que viajaron más de 35.000 personas. Sí, salió muy bien, por suerte. Excelente, no hubo un incidente. Cada uno por su lado, cada uno por su camiseta. ¿Por qué no lo podemos lograr? Ojalá, ojalá... ¿Por qué no podemos...? Se ha jugado un River Boca en la cancha, en Córdoba, River Boca en Córdoba se jugó. Sin ningún incidente, más de 50.000 personas, River Boca. Vos pensabas que un River Boca no lo podía jugar nunca más, la gente que decía... Queda claro que se puede. Pero por supuesto que se puede, todo se puede. Todo se puede lograr, todo se puede hacer. Quizás lo hacés si fallás, lo intentás, si fallás, intentémoslo por otro lado. Si acá no se pudo, quizás si en Buenos Aires no se puede jugar, porque quizás no... En Córdoba se puede jugar. Bueno, en Córdoba probemos en Santiago, probemos en Rosario. Sí, hay que buscar en la vuelta. Hay que buscar en la vuelta, claro, hay que buscar en la vuelta. No, no, no. Cuando vos tenés ganas, tenés gestión. Y todos creemos que es bueno para el fútbol, hagámoslo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Sebastián. Un gusto. Gracias a ustedes. Recuerden que tienen en la página cargadas todas las notas anteriores por si las quieren ver o volver a ver. Y nos vemos el próximo jueves con otra entrega de Presidentes. Hasta luego.